¿Cómo está la vaina? Aquí arreglándote los números. Ajá. ¿Por fin qué recibiste? Porque Cartagena me dice que está en cómputo todavía. Sí, bueno, yo en Caracas me mandó una vaina donde Aragua tiene 397 mil votos. ¿397, 224? 397 mil votos. Realmente la participación no es en Aragua, el cheo. Entonces 347 mil. Esa es la real. Ajá. Es decir, le pusieron 50 mil votos. Ok. Entonces vamos a trabajar con 397 mil 224. Ese es el número, ese es el número. Para que puedas mirar los números que están en Caracas. ¿Me explico? Así es. ¿Tú estás dónde? Estoy en el apartamento haciéndote ese número para que cuando vayamos a leer y que todo el mundo lo tenga, me explico. Pero aquí está. Se está dejando, por ejemplo, este... Ajá. Y ahí hay que poner lo del no, ¿cuántos trabajos? Ah, bueno, ya lo tengo, 1.191 no, 476 votos nulos, eso se lo desconté a los 397, porque los 397 es el voto participativo, el voto total. Ah, ok. Bueno, nosotros los siglos maneja, para que lo maneja así, ¿me explico? Bueno, esa parte la hemos dejado en adelante, ¿no? Para que ellos tengan... Bueno, pero te lo explico. Ok. Bueno, pues, eso es el peo, porque si se lo pongo para yo, se lo pongo para abajo, entonces, saca en cuenta, lo coño de madre. Este, pues, el 397 es el sí, ¿ok? Ajá. O no sé cómo va ahorita, ¿conciente? Aquí tenemos la prensa, vos, y tenemos a los garantes. Yo te lo voy a pasar ahorita, yo te lo voy a pasar. Pero usted no, tú no te vas a venir, no vamos a ver... Me estoy parando, me parejo hacerse eso. Bueno, don, yo no... Yo no quise ir, o sea, yo me di la excusa de que quedé dormido por un programa de ti en vivo, porque, coño, era tu número, pues... Te lo estoy haciendo, te lo estoy haciendo, por así te hago. Porque mayormente, esa va a ser la cifra, pues. Tanto en votos válidos, tanto en votos nulos, de todas maneras, se sigue evaluando, evitando. Y Jardón es el municipio que más votó con el 37.90%, ¿me explico? Para un total de 149 mil, que es el que más... Y los cuatro municipios más fuertes, que los redondíes, son Rivas, Mariño, Marioliceño y Sucre, ¿ok? Que ahorita te voy a sacar porcentaje y dar tantos porcentajes. Lo que viene a significar, por decirte, casi el 60%, 70% del voto está representado... En esos cinco municipios. En esos cinco municipios. ¿Ok? Esa es la declaración. Es decir, pero nos vamos a precisar que si no, tal, que si no, pues no, me explico. Ok, ok. Te lo veo, me voy a poner ordenadito, te lo estoy ordenando. Ok, entonces, y primero justicial viene para acá. Bueno, ya le digo a alguno que vaya para allá, tranquilo. Yo me estoy... Ahorita me fue que me paré, pido un paño todavía y me he bañado. Ok. Dale, pues, dale. Yo te lo paso, yo te lo paso, ordenadito. Ok, quédate, pues. Dios mío.